El partido Vox ha dejado constancia a lo largo de los últimos años que somos un partido de fiar, que somos un partido que aquello que se compromete lo cumple. Y esto es muy importante en política. Es muy importante cuando se acude a unas elecciones, si dices que vas a quitar, por ejemplo, el Madrid Central, no imponer un Madrid Central más riguroso. Por tanto, hay que tener un respeto a la palabra dada a los conciudadanos a los que les estás pidiendo tu voto. Y también la responsabilidad y la coherencia cuando se pacta. Cuando se pactó en Andalucía, cuando se ha pactado el Ayuntamiento de Madrid o cuando se ha pactado el gobierno de Castilla y León. Esa coherencia y ese compromiso es lo que le pedimos al Partido Popular. Que en la vida la palabra tiene valor. Y en política doblemente, porque estás con asuntos públicos. Y lo que le pedimos al Partido Popular en Castilla y León es que cumpla su compromiso. El pacto que asumió con el Partido Popular y que, por cierto, todos ustedes, que seguro que lo siguieron, pudieron escuchar en la rueda de prensa que dieron conjuntamente el vicepresidente Juan García Gallardo y el portavoz del gobierno de Castilla y León, en la que, sin ningún problema, se relató, se explicaron las medidas que se van a hacer. Medidas que no tienen otra finalidad, aunque algunos las quieran sacar de quicio y quieran encontrar extrañas cuestiones que no son ciertas. Solo tienen una finalidad y es hacer todo lo posible para darle alternativas y oportunidades a aquellas madres que quieran seguir adelante con su embarazo. Y, por tanto, ayudar a que incremente la natalidad. Y, por tanto, ayudar a evitar ese terrible suicidio democrático. Democrático, sí, también, pero sobre todo demográfico, que está suponiendo el abandono de grandes zonas de toda España. Ayudar a la natalidad, ayudar a la vida y, en definitiva, ayudar a que las madres tengan alguna otra alternativa. Hay algunos que se ponen muy nerviosos, si no lo entendemos, por el hecho de que se le ofrezcan a las madres toda la información posible. Darles la oportunidad de que, con todos los datos, puedan decidir en algo que es muy, muy importante para ellas y para el hijo que llevan en su vientre. Dicho lo cual, nosotros, por contestarle concretamente, le pedimos al Partido Popular que sea coherente, que cumpla los pactos y que tenga la completa seguridad que Vox siempre estará dispuesto a sacar a la izquierda de los gobiernos, pero sobre todo y, por encima de todo, a las políticas de la izquierda. Porque hay algunos que creen que esto consiste en sacar a Sánchez para poner a Feijó o sacar a la izquierda de Andalucía para poner a su candidato. Esto consiste en que las políticas de la izquierda no gobiernen en España y, para eso, entre otras cosas, hay que tener compromiso y valentía con los españoles. ¿Y se plantea un adelanto electoral en Castilla y León? Nosotros no. Otra cosa es que decidiese esto el gobierno de Castilla y León. Nosotros no. Nosotros creemos que es un gobierno que está funcionando muy bien, que está ayudando a los ganaderos, que está ayudando a los autónomos, que está tomando medidas muy importantes de reestructuración económica y social y que está garantizando, como esto, más información, más libertades y más derechos para todos. Por tanto, nosotros no nos planteamos ninguna ruptura de ese gobierno y esperamos que el Partido Popular tampoco. Entre otras razones, porque eso puede suponer un nuevo riesgo de que la izquierda pueda entrar en Castilla y León. Y eso, por lo menos, nosotros no lo deseamos. Volviendo a la Cruz de Rivalta, dos cuestiones. Que ha sido muy claro, hay un acuerdo. Ese acuerdo fue expuesto a los medios de comunicación y a los ciudadanos por nuestro vicepresidente y por el portavoz del gobierno de Castilla y León. Ese acuerdo es el reflejo de las políticas que se quieren implementar y que lo haremos desde el gobierno de España y desde cualquier otro gobierno autonómico en el que tengamos responsabilidad de gobierno. Que lo que pretenden es ayudar a las madres gestantes para que puedan tener alternativas frente al aborto, ayudar a recuperar esa natalidad perdida y ayudar, en definitiva, a que la transparencia y la información sean el denominador común en asuntos tan importantes en los que hay en juego la vida. Si ahora el Partido Popular o su Consejería de Sanidad no quieren cumplir ese acuerdo pues estarán haciendo algo que en política es muy reprobable que es engañar a quienes han pactado contigo y que, por cierto, estás en el gobierno de Castilla y León gracias a Vox. Esto no hay que olvidarlo. Nosotros somos un partido responsable y somos un partido que lo que decimos lo cumplimos y, por tanto, somos fiables. Hay otros que dicen una cosa en campaña, hacen la contraria cuando están en el gobierno, firman una cosa en los pactos cuando les interesa y luego aplican o no aplican según les interese. Y eso nos parece que es reprobable y que los españoles no se merecen políticos que mientan, políticos que cambien su discurso en función de los intereses electorales de cada momento.